¿Morata se reivindica para quedarse en el Atleti o se ha revalorizado para su venta? Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Morata se ha salido marcando un hat-trick justo en Turín ante la Juventus y ahora muchos de los que hace un mes pues prácticamente no le querían ni regalado, lo reclaman como el 9 titular del Atlético de Madrid. Justo lo ha hecho en la que ha sido su casa durante los dos últimos años y la verdad es que es una jugada maestra para que ahora la Juve pues quiera pagar esos 35 millones de euros que reclamaba el Atlético de Madrid. Ahora os cuento la intrahistoria de cómo está la situación del futuro de Álvaro Morata, pero os adelanto una cosa. No descarten un moratazo en forma de salida de venta de Álvaro Morata hasta el 31 de agosto. Parece hecho a posta, ¿no? La verdad es que yo y me imagino que muchos de vosotros habréis leído críticas, habréis escuchado críticas a Álvaro Morata, pues incluso en los primeros entrenamientos de pretemporada porque no la metía, en el partido del debut contra el Numancia o después también contra el Manchester United. Yo leí críticas porque había fallado un par de ocasiones. Pero claro, en el Carranza mete la primera que tiene contra el Cádiz y luego le hace un hat-trick a la Juventus y la cosa cambia, ¿no? Pero lo más importante es que la cosa ha cambiado para el Cholo Simeone. Un Simeone que, como ya os he contado en muchos vídeos anteriores, pues no termina de casar con Morata, no es un delantero que termine de agradarle y más después de la ruptura que hubo entre ambos en la última etapa, en el año 2020. Y Morata había venido al Atlético de Madrid de vuelta como quinto delantero. Prácticamente para el Cholo era la última opción. Tenía por delante a Joao, a Griezmann, a Correa e incluso a Cuña. Pero la cosa ha cambiado. Y ha cambiado, pues no solo con el rendimiento de Morata dentro del campo, con los goles, que es lo que podemos ver cualquiera, sino que sobre todo ha cambiado para el Cholo Simeone por ver la actitud de Álvaro Morata, por ver el día a día que ha demostrado el madrileño, su manera de entrenar, la mentalidad en la que ha llegado. Y esto sí que ha hecho que para el argentino ahora mismo Morata haya ganado muchos enteros para quedarse en el Atlético de Madrid. Y hay que tener algo clarísimo. A Simeone le gusta jugar con un 9. Siempre ha tenido un 9 en sus diferentes etapas en el Atlético de Madrid. Primero fue Radamel Falcao, luego Diego Costa con la Liga de 2014. Y más tarde, aunque Griezmann, que no es un 9, ha sido el máximo goleador durante 5 años del Atlético de Madrid, pero siempre lo ha hecho con un 9 como referencia. Llámese Mario Mandzukic, llámese Jackson Martínez, Gameiro, Fernando Torres, con mejor o peor suerte, pero Simeone siempre ha querido tener un 9 en el Atlético de Madrid y este 9 ahora, este año, podría ser Álvaro Morata. Pero la siguiente pregunta es... ¿Quiere Álvaro Morata ser ese 9 del Atlético de Madrid? Bueno, pues no voy a desdecirme de lo que he venido manteniendo en los últimos vídeos. El Atlético de Madrid quiere hacer caja con Morata y Morata, como primera opción, tenía que darse en la Juventus de Turín. Algo se rompió, como he dicho antes, en ese 2020 entre Simeone y Morata. Para el madrileño fue doloroso ver cómo Simeone elegía como primera opción en muchas ocasiones a Diego Costa, un Diego Costa que era una sombra de su mejor versión. Y después, sobre todo, de ese partido en Champions frente al Leipzig, pues Morata acabó muy dolido, muy descontento, y como ya he contado, hubo más que palabras entre Morata y Simeone. Pero voy a recordar unas declaraciones de Álvaro Morata. Después de un partido de la Selección Española el 3 de junio, preguntado sobre su futuro, y estas declaraciones explican un poco lo que está ocurriendo ahora y cómo está la situación. Bueno, siempre lo he dicho, al final me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue. Lo he dicho muchas veces que al final para cualquier persona, en cualquier ámbito de la vida, en su trabajo, le gustaría estar donde más le quieren y donde más le valoran. Estamos al 9 de agosto, han pasado más de dos meses de esas palabras de Morata, y la Juventus de Turín pues ha sesteado con la compra del madrileño. Se ha negado de primeras a pagar los 35 millones que ofrecía el Atlético de Madrid, ha regateado, después no ofrecía más de 20, ha querido incluir otros jugadores como moneda de cambio en la operación. Y claro, después de todo esto, pues no es que Álvaro Morata se esté sintiendo muy querido y muy valorado por la Juventus de Turín. De hecho, tras el hat-trick que marcó en Turín, pues la prensa italiana estalló contra la directiva de la Juve por no haber ejercido esa opción de compra que tenía con el madrileño. Y os voy a comentar varios ejemplos. La Gaceta de lo Sport calificaba a Morata como un 9 para la Juventus. Y aquí en esta noticia daban las notas, decían que solo Sekni se salvaba en la Juve y que Morata hizo un triplete de 9. El diario La Estampa ha sido uno de los más críticos al decir no comprender cómo la Juve no se había puesto en serio con el fichaje de Álvaro Morata y varios medios decían que han pretendido comprar a un delantero de primer nivel a precio de saldo. La Gaceta ha hecho incluso una recopilación de memes y de críticas de los aficionados de los tifosi italianos y en este podéis ver a un tifosi apenado tras el hat-trick de Morata viendo una foto del delantero español. Pero eso sí, en la prensa italiana también se están haciendo eco de que ahora el Atlético de Madrid no quiere vender y que salvo que llegara una oferta pronto por los 35 millones de euros que pide el club rojiblanco, pues que se cerrarán en bandalla a cualquier negociación. ¿Qué va a ocurrir entonces con Álvaro Morata? Bueno, pues lo que yo os puedo contar es que al pasar las semanas, al pasar los meses, como os decía, Álvaro Morata ha ido sintiéndose decepcionado con la actitud de la Juventus, no se ha sentido querido o ese interés que él esperaba que tuviera el conjunto bianconero y con el paso de los días ha ido haciéndose cada vez más a la idea de quedarse en el Atlético de Madrid. De hecho, si le preguntas a su agente, a Juanma López, el exjugador, el exdefensa del Atlético de Madrid, pues te asegura que Morata se va a quedar en el Atleti. Pero si indagas también en el entorno de Morata, pues no te lo dicen con la misma rotundidad y es que, insisto, esa ruptura entre Simeone y Morata está ahí. La relación entre Morata y el entrenador argentino, pues no es la mejor. Y por mucho que Álvaro Morata ahora haya marcado un hat-trick, pero no hay ninguna garantía de que a lo largo del año esa relación entre Morata y Simeone vaya a ser precisamente idilita y Morata con el argentino, con el Cholo, no tiene ni mucho menos garantizado el puesto de titular en el conjunto colchonero. Es año de Mundial y, en mi opinión personal, os puedo decir que un futbolista como Morata, que sus cifras goleadoras nunca han llegado a los 20 goles, pues no es el 9 que te vaya a hacer acercarte a los títulos en el conjunto colchonero. Y lo que sí os puedo asegurar es que, si como dicen en Italia, la Juventus finalmente afloja la pasta y hace una oferta de 35 millones de euros por Álvaro Morata, en la directiva del Atlético de Madrid le van a poner un lacito y lo devuelven rumbo a Turín de vuelta. Así que no descarten que en estas próximas semanas, en función del inicio de liga de Scudetto que tenga la Juventus, o incluso en función del arranque goleador que tenga Álvaro Morata en el Atlético de Madrid, pues se pueda producir esa oferta, se pueda producir ese moratazo. El 31, incluso el mismo 31 de agosto, y es que precedentes tenemos y muchos en el Atlético de Madrid, es el caso de Tomás Parti, de Saúl Ñiguez el año pasado, de Raúl García, o el propio de Álvaro Morata, hace dos años, que se fue a la Juve solo tres días antes de que comenzara la liga. Y hasta aquí mi último vídeo, como siempre pedíos que le deis a me gusta para ayudarlo a crecer, y os suscribáis, por favor, que estamos ya muy cerca de llegar a los 7.000 suscriptores, y como siempre, quiero leer vuestra opinión, ¿qué os parece todo el caso Morata? Primero, ¿qué pensáis? ¿Que al final Morata se queda o se va del Atlético de Madrid? Y después, ¿qué os gustaría a vosotros? ¿Que se quedara Morata como el 9 del Atlético de Madrid, o el 19 en este caso, porque el 9 lo tiene cuña, o que se marchara y el Atlético de Madrid pudiera hacer caja, y veríamos qué traerían a cambio, porque ya os digo yo, que pese a que al Cholo le gusta jugar con un 9, pero ese dinero no se invertiría en otro 9. ¿Con ese dinero traeríais, por ejemplo, a un central, a un centrocampista? ¿De la plantilla actual la tocaríais o no? ¿Daríais salida a Lemar, a Saúl? Ya os digo que la versión oficial del Atlético de Madrid es que el mercado de fichajes, tanto de salidas como de entradas, está cerrado. Pero quiero leer vuestros comentarios y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!